¿Cómo le va a tu abuelo, impostor, mejor conocido como el Diablo? Me ha abandonado. Uf, lo siento. ¿Aprendimos una lección que no estoy viendo? No estoy seguro. Tal vez el señor ayuda nos dio a ambos lo que realmente queríamos. Porque yo estaba celosa de que tú y Marty siempre salieran y no notabas lo mucho que valorabas mi aprobación. No, eso es tonto. No, no es satisfactorio. Te diré algo. Si es, si es, si es, si es, si es, si es venganza lo que buscas, te puedo dar una idea. Ajá, ajá. Ya va, ya va. Totalmente, hagámosla. No, 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 no